Hey que tal legión, bienvenidos a CVJ Hardware, una sección pequeña donde voy a estar hablando de cosas que se me ocurre comprar, cosas que me mandan, etc. La semana que entra voy a hacer un video que yo creo que a muchos les va a gustar, es sobre una PC que armé con lo mismo que comprarías un Play 5 y un Series X, pero ahorita, en 2023, y cómo se compara con cómo corre una de esas máquinas contra una consola. Pero el día de hoy vamos a hablar de otra cosa, el día de hoy vamos a hablar del Machinike G5 Pro. Este es un Gamepad para jugar en tu Switch, tu Android o cualquier dispositivo que tenga Android TV o algo así, ya que trae un dongle, ahorita hablamos de eso. Este es una marca china y después de la experiencia que tuve con la laptop, que es con la que he estado trabajando y jugando estos últimos meses, el video está en la descripción sobre esa laptop, quedé sorprendido con la calidad del producto, así que decidí darle una oportunidad a este control. Pero vamos a ver el unboxing que trae la caja y les explico las funciones y cómo se conecta a todos estos dispositivos, lo fácil que es y todo eso. Hay algo que me gustaría dejar claro en este tipo de videos es que como funciona es lo siguiente, ellos me mandan un producto, si a mí me gusta el producto, hago un video y lo publico. Si me mandan el producto y a mí no me gusta lo que me mandan, simplemente no hago ningún video. Si el producto está sujeto a que publique algún video, no me gusta y lo regreso, así de sencillo. Hay muchas cosas que me han mandado y termino no haciéndole nada porque el producto no termina siendo como de mi total agrado. Pero bueno, continuemos. La experiencia de unboxing es muy básica en realidad, está la caja, sacas el control, viene como en sus bolsitas de plástico, trae su cable USB tipo C, su manual en inglés y en chino, el dongle 2.4 que ahorita les hablo de él. Y bueno, este es el control. Este control está en blanco, tiene sus botones traseros, aquí está como se ve por enfrente, de hecho tiene luces RGB y atrás podemos ver los diferentes modos que tiene. Son Android, Switch, PC y iOS y el 2.4 que es el dongle. Los triggers se sienten muy bien, son análogos. Los joysticks de este control son Hall Effect. Para conectarlo al Switch solo tienes que ponerlo en modo de Switch, prenderlo, dejar presionado Home. El Switch lo identifica inmediatamente, tiene gyro, así que si te gusta utilizarlo para juegos como Splatoon o Zelda, lo puedes usar. Configurar los botones de atrás es muy fácil, solamente tienes que presionar el botón de función y el botón de atrás que quieres programar. Pero descubrí que son macros, eso quiere decir que puedes hacer una combinación de botones y guardarla. Por ejemplo, aquí guardé cuatro veces el atacar y luego brincar y si presionaba el botón de atrás, daba cuatro ataques y brincaba. Así que cualquier combinación que quieras guardar lo puedes hacer. Puedes configurarlo con cualquier botón. En tu PC es igual, lo cambias a modo de PC y iOS. Va a parecer como Xbox Wireless Controller. Sí, así aparece. Todo funciona igual también. Puedes guardar macros, puedes hacer lo que quieras con los botones de atrás. Eso lo encontré genial, la verdad. Y se sienten muy bien los joysticks. Son Hall Effect y responden muy bien, responden rápido. El clic de los botones también es muy bueno. Y para tu iOS, bueno, también lo vas a encontrar como Xbox Wireless Controller. En Android sí lo vas a ver como Machinike G5 Pro. Y listo, puedes jugar Call of Duty, Genshin Impact, lo que quieras. Si quieres volverlo a conectar al Switch, solamente tienes que cambiar al modo de Switch, prenderlo y el Switch lo va a encontrar. No tienes que volver a configurarlo ni nada por el estilo. Eso es súper cómodo. El control tiene esto como rugoso que tienen los controles de Xbox, tanto en la parte de atrás como en los triggers para que no se te barran. Y este es el diseño. Las luces RGB no se pueden apagar, o al menos no he encontrado cómo se pueden apagar. La línea de en medio es el indicador de cuánta batería le queda. Y con este puedes jugar en tu celular, tu Switch y tu PC. Algo que me gustó es que los botones que tiene aquí atrás, donde eliges los modos, básicamente son bancos de memoria. Entonces, cada vez que cambias este modo que está aquí atrás, por ejemplo, si lo pones en Switch y lo prendes, se conecta al Switch. Si lo pones en PC y lo prendes, se conecta a tu PC. Si lo cambias al Dongle 2.4, se conecta al Dongle 2.4. No lo tienes que estar reconfigurando cada vez con los controles Bluetooth. Era un poco molesto para mí, ya que con cada cosa que quería utilizarlos tenía que conectarlos. Y eso para mí fue muy práctico con este control. Y algo que agradecí que trajera es este pequeño Dongle, ya que los Joy-Cons cuando conectaba el dock en mi cuarto, y luego me iba y me acostaba en la cama, como que quedaba muy lejos el dock, porque siempre lo pongo atrás de la tele y se empezaba a desconectar o empezaba a tener fallas. Y con este no tuve ningún problema, ya que podía ir y acostarme y seguir jugando sin problema. De hecho, probé y me podía salir del cuarto y seguir jugando. Bueno, no podía seguir jugando porque no podía ver la tele, pero podía seguir mandando comandos. El cómo se siente el control, los clics, ¿qué? Me gusta que los Joysticks son Hall Effect, entonces el Drift es básicamente inexistente. En teoría, en estos son inexistentes. El D-Pad también se siente bien, se siente sólido para los que les gustan los plataformeros. Y de hecho, me gustan mucho los botones traseros. El configurarlos es súper rápido y es muy cómodo. Por ejemplo, en juegos como Zelda o en un Dark Souls o algo así, donde quieres poder correr y mover el Joystick al mismo tiempo. Pero si no tienes que hacer la garrita y con estos controles no. Y es por lo que me gustan los controles que tienen este tipo de cosas. Pero bueno, ese fue el Machenike G5 Pro. Si quieres comprar este control, el link está en la descripción. Te lleva a Mercado Libre porque en la página que tienen en México no lo venden. Entonces tienes que ir a Mercado Libre y comprarlo ahí. El control tiene un precio de $803 pesos. $802.50 en este momento está en 48% de descuento. De $1543 a $802 pesos. Así que, si te llamó la atención lo que te dije aquí, si quieres un control para poder jugar en tu Android, en tu iOS, en Switch y en tu PC, que si tu PC no tiene Bluetooth o tu laptop no tiene Bluetooth, que sería raro, pues tienes este dongle con el cual conectarlo. No sirve con el Xbox ni con el PlayStation 5. Si les gustan este tipo de videos, pues bueno, déjenlo en la descripción. No voy a hacer uno cada semana. A lo mejor voy a hacer uno cada mes, uno cada dos meses, no sé. O si una marca me manda un producto, pues bueno, haré un video sobre eso. Espero que les haya agradado este video. Es algo diferente, es algo mucho más relajado. Si les gustó, bueno, dejen su like, suscríbanse al canal y dejen ahí su comentario. Recuerden que todo el contenido de Cultura de Videojuegos es gracias a que comparten los videos, le dan like a los suscriptores en Twitch, a los miembros aquí en YouTube, nuestros miembros de la campaña de Patreon y en general a todos los que muestran apoyo de alguna manera al canal. Síganme en mis redes sociales si quieren saber qué estoy jugando o qué gadget estoy probando en ese momento. Sería genial verlos por allá. Eso es todo por mi parte. De nuevo, mil gracias por tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura de Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.